Bueno, yo pienso que el solo hecho de haber podido compartir con los voceros de la comunidad internacional de Salvador y Guatemala bien importante porque fueron procesos de paz que tuvieron que asumir desde mucho tiempo atrás una negociación que tuvo muchas dificultades pero que en fin y al cabo, como lo decían ellos, a pesar de esas dificultades pudieron salir adelante y eso nos permite a nosotros mirar de una u otra manera que como ellos lo expresaban fundamentalmente el tema de la comunicación el crear confianza porque eso es lo que a veces impide avanzar en estos procesos. Yo pienso que todas estas experiencias nos permiten enriquecer este proceso y sobre todo sobrepasar las dificultades que a veces se presentan en un tipo de negociación como la nuestra en este país tan diverso. Por lo tanto, nos parece bien importante y vamos a seguir a partir de mañana aprovechando el tiempo que ellos van a estar aquí para conocer más de cerca cómo fue la reincorporación, cómo fue el proceso de negociación en sí, cómo lograron salvar, sobreponerse las dificultades para sacar adelante este proceso de paz para bien de todos los integrantes y de igual manera para todos los ciudadanos de esos países. Entonces, la invitación es que vamos a continuar compartiendo con ellos todas estas experiencias que van a ayudar a salir de la encrucijada en que hoy nos encontramos. Sabemos y por recomendaciones de ellos también es sacar adelante esas reformas que nos permiten, como quedó contemplado en el acuerdo, la reforma electoral, la reforma política y también el estatuto de la oposición. Nosotros hemos avanzado en algunos de estos temas, pero de igual manera hay que continuar para lograr que estas reformas sean una realidad cuanto antes para continuar avanzando en todo este proceso de posconflicto que necesitamos los colombianos.